De nuevo hicimos un muy buen partido, se fueron puliendo detalles que en el primer partido no habían salido tan bien y me parece que Perú gana merecidamente, gana bien. La selección peruana derrotó por 4-1 a la selección de República Dominicana y cerró así la primera fecha doble de amistosos FIFA en la era de Jorge Fosati. En conferencia de prensa, Jorge Fosati señaló estar más que conforme con el trabajo de sus jugadores que, según su palabra, durante los entrenamientos y los mismos partidos le dieron razones para que lo siga convocando. A diferencia del otro día, terminamos los últimos minutos tal vez presionando más y mejor, el otro día fue al revés. Y bueno, son todas cosas que se van puliendo, es para estar muy satisfecho desde mi punto de vista en todo, aunque futbolísticamente seguiremos trabajando a distancia con ellos, pero seguiremos trabajando porque la idea es que hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando y me parece que este plantel que fue convocado esta vez demostró que puede hacerlo y que el techo está bastante más arriba. Así que para estar más allá de yo meterme en la actividad de ustedes, de puntuar el partido, lo único que te puedo decir es que estoy muy satisfecho. La verdad es que creo que podemos decir que me lo están poniendo difícil. Los que vinieron y para la próxima seguramente voy a tener que reducir el plantel, lo cual ya desde ahora me está causando cierta pena porque les puedo asegurar con lo que vieron y con lo que no vieron, tanto en los entrenamientos como en la convivencia, cada uno de los 29 demostró que quería evitar de cualquier manera no ser convocado en una próxima vez. O sea, demostraron su compromiso, su amor por la camiseta de Perú. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar el botón de notificaciones para no perderte de ningún video que realicemos. En un partido que no significó mayor complicación para la selección, que por decisión del comando técnico presentó un equipo alternativo para darle rodaje a los jugadores, los goles de Peña, Castillo, Quispe y Paolo Guerrero dejaron más que satisfechos a las más de 50.000 personas que llegaron hasta el Estadio Monumental. Estoy muy satisfecho porque en este periodo me pone feliz de que los partidos terminen con la alegría de la gente. Primero por lo que estaba diciendo Jesús, que bueno, hoy no sé la cantidad de público que habría, pero calculo que era bastante, casi completo este estadio no es fácil. Y eso me pone muy feliz, es una de las patas de la mesa a la cual me refería al principio. Y lo otro que quiero resaltar es que no tenemos más que agradecimiento hasta ahora a la Federación Peruana de Fútbol. La verdad que es un placer ir a trabajar todos los días a la Viena y eso no quería dejar de resaltarlo porque me parece que es algo que ustedes muchas veces no conocen y mucho menos el público. Y por eso quería resaltar ese agradecimiento por todos que hasta ahora de la Federación lo único que hemos tenido es cariño, apoyo, respeto, así que se da todo como para seguir trabajando con mucha alegría. Para Fosati, el gol de Guerrero, quien se reencuentra con las redes tras casi cinco años, no pasó desapercibido y aprovechó su espacio en la conferencia de prensa para calificar como una leyenda en plena vigencia al depredador. Guerrero, con 40 años, tras este gol ante República Dominicana, se convirtió en el futbolista peruano más longevo en anotar con la blanca y roja tras superar a Héctor Chumpitás. Bueno, los goles me ponen felices todos, sea quien sea que lo haga, pero cuando lo hace un delantero, ellos viven de eso y lo importante en este caso, tratándose de Paolo, una leyenda viviente diría yo, en plena vigencia, no me tomen mal lo de leyenda ahora, en plena vigencia y a mí lo que me gratifica más es que en lugar de buscar su gol en forma obsesiva para, o sea, en vez de jugar para el Paolo Guerrero Fogal Club, él juega para Perú en este caso, se esfuerza igual que Jesús, que tiene poco menos que la mitad de años que él. Así que la alegría pasa por ahí, pero de la misma forma que el gol de Joao del otro día, de la Padula o el de Piero hoy y lo vamos a festejar igual que si lo hiciera Paolo o la Padula o quien sea. Por otro lado, Fossati se expresó sobre Oliver Sone, quien tras no jugar ni un minuto en la era reinoso, tuvo la oportunidad de jugar en ambos partidos bajo la dirección del entrenador uruguayo. En los dos partidos me parece que entró muy bien, como dije el otro día, entró con carácter y también como dije el otro día, que puede jugar por el carril izquierdo, claro que sí, de hecho lo había hecho en su club antes, pero que evidentemente para atacar no era su mejor perfil. Y por eso quería que hoy tuviera unos minutos por derecha. Y bueno, la satisfacción de que no solo vino, vino, entrenó y jugó. Y eso me parece que, dije antes, 27 jugadores jugaron entre el otro día y hoy. Feliz con eso. Al español, sí. Mirá, yo no soy de andar contando todo lo que hago y lo que dejo de hacer. Con Sone nos comunicamos a través del coach en Eros, si mal no recuerdo. Y a pedido mío, una de las cosas que le dije, era que tenía que venir con un español que no fuera catedrático, ni mucho menos, pero que ya tenía que entender bastante más y poderse comunicar. Para un chico joven, culto como se ve que es él, eso no debe significar ningún esfuerzo extraordinario. Y mi pedido a los jugadores, a sus compañeros delante de él, fue precisamente que le hablaran en español todo el tiempo. Y eso lo iba a obligar a que, bueno, no entendiste esta vez, que la próxima vengas mejor estudiado y tenés ganas de venir. Me parece que es lo lógico, ¿no? Que alguien que habla otro idioma se adapte a la selección de un país. Aparte, no es a un club, es la selección de un país. Entonces, bueno, te tenés que adaptar vos al idioma del país al cual pertenecés, porque sos nacionalizado, y no que el país se adapte a vos. Así que, este fue el pedido, creo que ha puesto su buena voluntad. Si le estuviera dando el carnet de calificaciones, le diría, debe estudiar más el español. Cabe señalar que la selección peruana tendrá entre dos a tres amistosos más antes del inicio de la Copa América, que se jugará en Estados Unidos. Según lo que se sabe, los rivales serán equipos sudamericanos y los partidos se jugarán en las tierras norteamericanas. Ahora déjanos en los comentarios la calificación que le pones al equipo de Jorge Fosati tras los amistosos contra Nicaragua y República Dominicana.